Los libros de historia nos cuentan como Cristóbal Colón buscaba encontrar una ruta alternativa para llegar a la India y descubrió un nuevo continente para nosotros. América nacía y el mundo occidental arribó en tierras desconocidas con el fin de extender su hegemonía por todo el planeta. Pero lo que los libros esconden es que aquella conquista forjada a cruz y fuego por los españoles se topó con una civilización jamás conocida antes. Los lucayos no eran indígenas cualquiera. No temían a las poderosas naves ni a los caballeros con mosquetes y ballestas del insigne Reino Español. Los lucayos veneraban una calavera de cristal que parecía custodiar un inmenso poder capaz de destruir ejércitos completos de un solo golpe. Colón quedó petrificado ante tal hallazgo que pronto llegó a oídos de la corona. Algunas fuentes históricas aseguran que Cristóbal Colón llegó a poseer y custodiar en la Santa María semejante reliquia. Sin embargo, aquel tesoro nunca llegó a España y su último paradero conocido fue el barco de Colón en 1502, en las costas de Guanajaní. Desde entonces su existencia es puro misterio. En 1899, un científico de Nueva York, Alexander Hartegen, diseñó una máquina del tiempo. Alexander conocía los rumores sobre esa extraña calavera de cristal. Se sabe que viajó al pasado para encontrarse con Cristóbal Colón, pero jamás regresó. Solo pudo recuperarse parte de su máquina del tiempo destrozada. Cien años después, en 1999, la base científica Pandora adquirió la malograda máquina del tiempo y lleva 28 años trabajando con la esperanza de recomponerla. 2027. El planeta se muere. Estamos agotando las reservas de energía y el sobrecalentamiento de la Tierra nos empuja a una catástrofe sin salida. ¿Y si pudiéramos conseguir la calavera de cristal? Poseer la fuente inagotable de energía que salvará la Tierra. El equipo de científicos de la base Pandora ha desarrollado el proyecto IRIS. La comandante de la misión, Ágora W. Cliff, está seleccionando una tripulación con el objetivo de poner fin a aquel misterio y recuperar aquel tesoro por los que los lucayos entregaron su vida. ¿Te atreves a ser parte de la hazaña y viajar en el tiempo?